Son tantas las cosas que podemos decir de él, bueno, desde que comienzas con tu trío, Big Bang, todos los conciertos con Tomatito, son muchas las cosas, pero lo que más me interesa es el ser humano, la persona que irradia humildad, y eso es tu grandeza. Gracias. Pero ¿por qué hay que cambiar? Yo no entiendo por qué la gente tiene que cambiar. Es más, tú sabes, mis ídolos que yo conocí eventualmente, a través de, bueno, como dice Gillespie, Oscar Peterson, los grandes jazzistas, ¿no? Famosos, que yo tenía los discos aquí, de ellos. Todos ellos eran súper simpáticos y todos ellos eran súper amables. Y al contrario, o sea, tocando delante de miles de personas todas las noches, eventualmente me dicen muy amigos de ellos, y nos íbamos a cenar juntos. O sea, o sea, que en realidad, todas estas personas que uno lo pone en un pedestal, es porque uno lo pone en el pedestal, pero en realidad todo el mundo es muy sencillo y muy amigable. Por ejemplo, ahora mismo, acabo de conocer al maestro Entremonte, pues me ha adoptado básicamente como amigo, ¿sabes? Y nos estábamos riendo, haciendo muchísimos chistes. Es muy importante, ese es un mensaje muy importante, mientras más grande, más humilde. Bueno, que es algo que también he aprendido, porque sé de ti desde pequeña. No puedo dejar que esto termine sin comentarte, que aprendí a admirarte a través del coro estudiantil, a quien quiero que tú le envíes un saludo muy efusivo, porque siempre te ponían como ejemplo, no solamente a ti, sino también a Juan Luis Guerra, personas que empezaron ya desde que estaban en el colegio, en el colegio La Salle, pues siempre nos ponían como ejemplo y comenzó a seguirte y apreciar todo lo que has logrado, de verdad, un gran ejemplo para todos. El coro estudiantil fue también un crisol, ¿sabes? No solamente de música, sino de personalidad. Porque además, Alfredo, eso es lo que... todo el mundo era amigo, todo el mundo... Ah, qué amistad. Sí, la mística era esa, entonces, compartir música juntos, y eso te sirve para el futuro, porque cuando sales por ahí, a los grandes festivales de música, en realidad todo el mundo está intercambiando ideas y sentimientos, todo el tiempo. Entonces, si uno se cree que es una gran cosa, nunca aprende, y siempre hay algo nuevo que aprender. Así es. Yo soy como una esponja, yo voy por el mundo entero y me voy nutriendo de todas esas influencias, y por eso me he podido codear hasta con gitanos en España, ¿te fijas? Y me ha servido de inspiración, como tomatito. Y, ¿sabes? Los gitanos son un mundo muy cerrado, y para que te acojan, tienes que ser o que te admiran o que te quieren. Y gracias a Dios, me quieren y me admiran. Bueno, aquí tenemos a todo un honor de la República Dominicana, una persona que todos deben seguir, entonces, en ese ejemplo. Ha sido ganador del soberano también, y bueno, de tantas cosas. Michelle Camilo, qué orgullo, de verdad, tenerte y llevarte a nuestro público, que nos sigue desde niños, toda la familia, porque esto es lo que la familia tiene que enseñarle a sus hijos. Sí, lo importante, y yo siempre predico mucho lo de soñar, porque lo que pasa es que, aquí siempre se decía un dicho de soñar no cuesta nada. No, pero espérate, yo lo cambio. Hay que soñar, porque todo comienza en ti, y tú atraes tu destino. Y es lo que la gente no se da cuenta. Es como un imán. Y te puede tomar quizá diez años que surja ese sueño, pero si tú lo mantienes enfocado, se cumple. Y aparecen personas en tu vida, mira, fíjate, por ejemplo, rápidamente, le doy una anécdota rápida. Las hermanas Lavec, yo la conocí, dirían la gente por accidente, en Francia, cuando yo grabé mi primer disco para la Sony. La Sony llevó cuatro artistas a Francia a hacer como una ponencia, que cada quien tocara su disco, ¿no?, en directo. Ellas grababan para Sony, pero para Sony clásico. Yo grababa para Sony de jazz. Pero ellas, al escucharme tocar, de la manera en que yo produzco mi sonido en el piano, sabían que yo había estudiado clásico, ¿no? Y dijeron, este es clásico. Lo que pasa es que yo tocando jazz. Y dice, espérate, espérate. Entonces, ellas dos se quedaron a ver qué pianista era ese, ¿no? Y yo tocó Caribe, una pista emblemática. Es que me encanta, que me fascina. Bueno, ellas, yo las sentía gritando de la bambalina, ¿no? De la emoción. Y luego me esperaron y me invitaron a cenar esa noche. Y fíjate, en ese momento comienza una asociación con ellas, muy especial. Me llevan de gira a tres pianos por toda Francia. Y luego, la regla que yo les hice de Caribe, a ellas dos, los comenzaron a usar como si fuera de una pieza de propina, ¿no? Al final, una en anchor, un bis del concierto. Y esa pieza la tocan en Londres. Y alguien le pregunta, ¿quién escribió eso? Pues ya yo no andaba con ellas. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Y entonces le preguntan a ellas, ¿y puede escribir para orquesta sinfónica también? Y ellas me llaman desde Londres, en Nueva York, en casa. Que si tú puedes escribir para orquesta sinfónica. Y yo, si yo crecí en una orquesta sinfónica. Yo tengo eso dentro de mí. Fíjate cómo te cae. Dirían la gente del cielo. No. Es que todo se va conectando todo. Todo se va conectando. Entonces me dicen, ¿que si puede escribir una rapsodia? Y yo digo, sí. Yo la puedo escribir, pero que me den tiempo. Y así comienza. Escribo la rapsodia. Se hace un éxito, todo un éxito. Y comienza el rumor, ¿no? El boca a boca, que llamamos. Entre director y entre músicos. Hay un dominicano que escribió una pieza que se tocó en Londres. Yo no toqué. Yo era de compositor, simplemente. La tocaron ellas. Pero ¿qué pasa? Que ahí comienzan. Y eventualmente un director, que es muy famoso, que se llama Leonard Slarkin. La dirige a ellas. Y escucha, de nuevo, Caribe a los pianos. Y ve la coincidencia, otra vez. Que no es coincidencia de nada. Sino que es la conexión del destino. Estaba dirigiéndole a ellas en Nueva York. Y ve que yo estoy tocando en el club más famoso de Nueva York de Jazz. Que se llama Blue Note. Y él acaba su concierto con ellas en el Lincoln Center de Nueva York. Y tenía un carro afuera con chofer. Esperándolo para no perder el último show mío. El último set mío. Con mi trigo. Y él llega como un loco, acabando de dirigir la Filamónica de Nueva York. Para escucharme en el Blue Note. Y le encantó el set. Y luego me toca mi puerta en el camerino. Tan, 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 tan. Y me dice, tenemos amigas en común. Y yo, ¿quiénes son? Las hermanas de la beca. Y me dice, ¿qué podemos hacer juntos? Me dice. Y yo le digo, maestro, lo que usted quiera. Beethoven, Sansan, Chopin, lo que usted quiera. No, no, no. Algo de usted. Y yo le digo, bueno, no está escrito, pero si me da un año yo lo escribo. Y ese fue mi concierto número uno. De piano y orquesta. De piano y orquesta. Y dice, pues está bien, dentro de un año tenemos una cita en Washington. Yo le encargo la obra y la vamos a hacer la Premier Mundial en Washington, en el Kennedy Center. Y yo le digo, bueno, pues ya está. Yo la escribo. Y la escribí. Y hoy te puedo decir que esa pieza la ha tocado 95 veces en el mundo entero. Y la grabé en Londres con la Sinfonía y que la BBC. Y esa pieza hizo que se me encargara la que vamos a estrenar aquí ahora, en Santo Domingo. Porque la escuchó el director de la Editoria de Tenerife en Barcelona, cuando la toqué en Barcelona. Y vinieron al Camerino a la delegación a encargarme otra obra, el número dos. Que es el que se va a estrenar ahora en América, aquí, en mi país. Bendiciones para ti siempre. De verdad, ya quiero concluir dejándole a ustedes, mis queridos amigos televidentes, este ejemplo de vida. Una vida en el arte. Incha el Camilo. Muchas gracias por recibirnos, por darnos ese ejemplo. Esperando que sigas cosechando muchos más éxitos, todo lo que tú mereces. Amén. Gracias a ti. Sí, entonces, un atelier de arte. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro... ¿Verdad que sí, que hay que dar las gracias a la vida? Todos los días. Gracias a Dios, desde que nos levantamos, gracias a la vida. Gracias por todo lo que tenemos, por lo bueno, por lo malo. Este programa ha sido dedicado completamente a esa esperanza que siempre hay que tener, de que la vida continúa, de que tenemos que seguir adelante. Yo soy testimonio de eso y muchas personas lo saben. Por eso quiero que ustedes también, pues, tengan esa certeza. Mañana es otro día, todo pasa. ¿Verdad que sí? No importa si estamos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. Gracias a la vida. Gracias a Dios. Quiero también, entonces, agradecerles a ustedes que cada semana nos acompañan, a todas las personas que en el día de hoy han sido un testimonio precioso de que vale la pena vivir, que vale la pena tener arte en la vida. El arte de vivir y caminar por la vida. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más de este su espacio de arte, creatividad y demostración de que sí hay una vida. A tu dios de arte. Llevar una vida limpia en este mundo ya es todo un logro. Sin embargo, no basta con eso para complacer a nuestro creador. También debemos ejercer fe en Dios y sentirnos responsables ante Él. Soraya Medina Artes Decorativas, Banco Popular y Laser Lux presentaron... Olvida tus problemas, aleja el estrés, lleva la creatividad a tus humanos con Soraya Medina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!